Eh... Palacio del agua, Países Altos Países Altos Los Países Altos son... Enor... Le habéis ido deslizando en el boss Ven, cuida el cañón, voz de cañonero ¡Cañonero! ¡Cañonero de boss! ¡Como era su voz! Es que no tengo el móvil ¿Alguien recuerda la voz de cañonero? No me acuerdo Ya no va a volver a salir, esto ya tiene importancia Ah no? Ya hemos pasado por 4 cañoneros, mínimo Pues entonces, ¿cómo no vamos a volver a pasar por ahí? Pero no va a tener un diálogo Tan largo como uno de unas frases En su vida Da igual ¿Estaba dentro del dado? Bueno, aunque vamos con dado o sin dado, como si quieras Es que no se conoce Popoye, tu hogar está aquí En el gran bosque, ¿verdad? ¡Pues busquémoslo! En serio, qué asco de Pac-Man ¡Pues busquémoslo! Esto soy yo No, Popoye era de Javi Pero Javi no se está ignorando Te pones voz, es voz del chico neutral Es tu voz Ah, vale Me he vuelto a golpear la cabeza de la tele Genial Otra vez con Amnesia Me parece que esto va para largo Yo también puedo jugar spameando mierdas de lejos, eh? Es que Celta también tiene mierdas para spamear de lejos ¿Eh? No es tan útiles como las de Pac-Man Ah, vale Aquí había que hacer una cosa todo guapa y todo rara Guapa Se lo he quitado Guapa y todo rara Todo guapa y todo crack ¡Mi amigo! ¡Gatez! Es que... Ah, sí Cuidado con estos bichos, eh? Se pueden matar pero hay que ir con calma Y con magia, por ejemplo No No Magia de curación también se puede ser Sí Matamos a uno solo primero Es más, matamos a uno solo, atacamos a uno solo Y vamos a por eso ¿Puedo fusearme la vida? No Solo no puede cambiar contra quien juega saliendo de la partida y volviendo a buscar, ¿verdad? Eso es Aunque se salga a él Vale, el... Lo va a la próxima con... Hay que matarlos a ti Sí Algo así No Es que esta cosa es la cual, ¿eh? Sí ¿Perdona? ¿No te has dado cuenta todavía? Ok Sí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién soy...? ¿Yo soy el jefe o sí? ¿O no? ¿No eres si usted? No ¿O no? ¿O no eres poca olla? ¿No? Pues no hay que... Soy este, pero la verdad es que... Los muebles ya pueden volver. No, al revés. Anda que no me costó el primer día. Pero... El nombre de la tía es... Popolle. A ver, ¿qué mejoramos? Es suyo, la ruya. No, la ruya sí. La ruya es la rosa. La ruya es Popolle. Popolle es el dichillo. Pero la chica se llama Ige. Claro. Ya tienes un orbe para el hacha. Y aquí... Orbe para el Wante. No hay para el Wante. Pero yo hice el hacha. Por eso ya. Me estaba esperando a ver qué olvidaba. Es que vamos a reforzar, pero... Vamos a quitar la cantidad. Pues ahora ya empieza nuestra cantidad chula. Muy bien. Es que la chula mi pirula. No, es que buen tiempo hace. ¿Otro va uno en el que no quieras seguir jugando? Que hay que acostumbrarse ya a tener. Por eso lo paso. Es que no merece la pena. Vale. Pues vamos a hablar con los aldeanos. Y por qué van de cargas. ¡Cope, Cope! Y sube al chico otra vez. Está bien. Un placer. Un placer. Un placer. Por poner cargas. No estamos volando, ¿Urde? ¡Esín! ¡Ups! Que me resbaga. ¡Ay! Mi cabeza. ¡Qué daño! ¡Es que está bien, tete! ¡Yupi! ¡El golpe me ha devuelto la memoria de nuevo! Recorre las estaciones desde la primavera hasta el invierno y vuelve a la primavera para poder entrar. ¿No habéis pillado, no? Ya entiendo. Estoy otra vez. Pues dale la cita para elegir entre los que quedan sueltos. ¡Otro falcon, tío! ¡Qué abuela! Es que... Vale, desde primavera hasta invierno, ¿no? Sí. Vale, esto de antes era... ¡Toma! Otoño, ¿no? Otoño... Pues... Ah, sí, sí, sí. Cuidado, Jesús, que hablo de la confusión. Fue el que... Confuncio... Fue el que inventó la confusión. ¿El invierno? Vale. Entonces es de primavera hasta invierno, que es lo que acabamos de hacer, ¿no? Vale, no, porque estábamos en verano. ¡Ah! Aquí. ¡Toma! Espera, espera, espera. Volvemos un momento de invierno, que no nos cuesta nada. O sea, solo es hacer así, ya está. Vale. Vale, no. A ver... No, no, no. De primavera no votaron, no era así, vale, cierto. Se me ha ido la pinta. Solo atacarles para que no os molesten. That is the key. Es ese despistable con mi giro allá alrededor del árbol. ¡Ja! He ganado mi primer combate en online. ¡Con Ghibi Puff, tío! ¡Bravo! ¡Esto es muy triste! ¡Bravo! No, si Ghibi Puff no se ve la mejor rica. ¡Bravo! Esto es muy triste. ¿Y ahora? Ese ruido parece que venía desde la izquierda. Oye, que me han pegado mientras estaba hablando. Hablando, perdón. Vale, vale. Qué cojo. No, la gente. ¿Qué era eso? Es el que apareció hablando. Como un dragón, no sé. Tienes mucha más vida. No, qué vida hacía para mi cuerpo. Ha hecho desde la izquierda, ¿no? Pero este es desde la derecha. No, nunca ha jugado con Ghan. No, con qué juego. No, grises. Te lo estiques, puto, bichos, puto. Dejate de llorarme, este puto nene. No. Efectivamente, la alélexia era buena del tractor. Mousi. ¿Me tiramos el corazón o me interesa? Sí De hecho, no, 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 vamos a borrarlo Vale ¿Por qué no? Le damos una horita, vamos a terminar el capítulo Y el siguiente día empieza a... No, me lo he matado No, me lo he matado A ti también, ojo ya, no te va a rir Vale, ahora estamos en... vale ¡Hola! ¡He vuelto! ¿Eh? ¿Qué? Eres un fantasma, tío ¿Qué demonios ha pasado? ¡Ey! Ahí hay algo ¿Una música de peleas? ¿O no? ¿Lo encontré en las cosas? Ah, vale Pensaba que sí, digo... Vale, pues vamos a intentar matarlo Si queréis os revivo ¿Cuándo pasaremos? Una Quinto punto Va Uy Es un sufrimiento Es un sufrimiento Y a partir de aquí Empieza la partida original Así que... Kyuji dejara de serie y pasara a ser... ¿Purin? ¿Qué pena? No, Purin somos nosotros ¿Qué se llama ahí? Purin Porque para conseguirla tuvimos que hacer como un montón de mierda Y nos abre... ¡Ve! ¡Ve la serie! Es nuestro canal Entra en el canal, joder Creo que el único vídeo que has visto es porque te lo puse yo ¿El de Víctor? No, el de Mario Pues creo que... Pues he visto dos, he visto dos Algunos dicen que no es muy viable matarse Creo que hay que atacar desde... Arriba, porque así no hago una mierda Desde abajo se te podría atacar con el ancho O sea, sí, como ataque a distancia porque pasa a ser el costo en encima Fuera Porque me ha atacado con sin rayos Se ha atacado con un loco Pero de hecho es muy raro Claro, no tiene animación, solo hace así No te atacas No te atacas No hace la magia, eh Mira, ahí como se mueve el pelo Antes se le ha puesto el pan más patiado Sí, por golpe aéreo 187 de daño También se ha concentrado en mí los tres ataques Pues bueno, hasta aquí ¡Hay muchos Mogulis pequeños! ¡Y TODOS MUERTOS! No, es broma Para que la gente diga ¡Ay, es que los Mogulis son de FF! ¡No! Son de Square ¡Hijos! Bueno, ya dije el otro día El diseñador que creó este juego Que diseñó esos bichos Es el que va a hacer la nueva IP de 3DS De DSR, no sé qué Ah, el juego de Toasis Es del mismo diseñador Por eso hay bichitos tan humanos Y lo estoy deseando que mucho más Mira, a mí me empieza a interesar el juego El nuevo ese Bueno, ya sabéis qué monedos ¿Quién es quién? Soy Purim Yo soy Purim Vamos a ver Antes de nada Cuando nos mate el pollo Veamos que necesitamos nivel Ahora Vale, vamos a hacer una cosa Básicamente Oh 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 Ya recurre porque nos cuesta Vamos a intentarlo una vez Y luego vamos a Pues saliendo de esta zona Cogiendo el cañón Y... Pero vamos a matar No, ya no podemos salir Ahora hay que Hay que Hay que No necesariamente No necesariamente Si, ella no los llegó a gastar O sea Popoye no los llegó a gastar No vas a hacer una mierda con el 8 Cogetela pica No tiene PMs No tiene PMs No tiene PMs Tiene 0 Es verdad que no Estuvimos dando vueltas varias horas Y era de 13 No, ya verás porque Vale, yo me quedo abajo Porque se le puede pegar abajo Con el lápigo 5 Que siga Ya se cual es este Que me cojo la pica El Dalvin El Dalvin El Dalvin Este es un Dalvin El que tiene la posibilidad El que esta justo al lado pues El Dalvin Muy bien cogido Muy bien cogido Oye A la vez Con el botón de ataque Otra vez Otra vez Otra vez Botón de ataque Dalvin Como siempre Que es eso Para cuando muramos Y volvamos con magia Se le cambia el pelo Cuando va a hacer magia Hay que tener Para hacerlo De lanzar un hechizo Que gaste poco Para anular su hechizo ¿Qué es eso? Es un pollo Es un pollo Es un pollo Un pollo con cola de fuego Es un pollo Sí, es un pollo Que esta super groto además Mira para no hacer magia Mira para no hacer magia Y no podemos hacer nada Claro Uno muerto Madre mía Sí Bueno Hay copas Creo que habían dos copas Pero no las gastéis ¿Cuatro? ¿Para qué vamos a gastarla? Venimos preparados en plan bien Porque... No, pero podemos matarla Aún así La magia tampoco es tan necesaria Bueno Yo que tengo que seguir Ay, por Dios Tío ¿Qué ha pasado ahora mismo? ¿Por qué no me estoy moviendo? ¿Cómo era lo de pollo? Pollo, pollo, pollo Casi se me escapa, tío No mira Ahora estamos confusos Venga, chicos ¿Qué está pasando? Jorge Yo no me estoy moviendo Es que... Es porque... Has muerto Dale al stall Cuando mueres Tienes que volver a darle al stall Para recuperar el control del personaje Ah, maldito Pero... Joder No se puede mover ahora Y no podemos petar el globo, creo, ¿no? No, pero... Pero bueno Es que claro Que si no me puedo mover No se mueve la cámara Has entendido ahora... Pero es que... Ya que se ataca muy bien Tengo que hablar con Vic Para preguntarle Para preguntarle Para preguntarle Para preguntarle Para preguntarle Para preguntarle Ahora, ahora, ahora No, coño ¿Qué haces? Muévete Porque quiero que vaya al medio Para emparas Desde la derecha Cuando está en el centro Y el montículo Se ataca mejor Yo puedo atacarle perfectamente Mal Pero perfectamente Y yo Atacaré el montículo Sí, sí, sí Mmm, me mola No entiendo la hitbox de este bicho Yo tampoco Acuérdate que el otro día Le estaba haciendo pecar siempre Es que desde el montículo No, no, no Es que le estaba pegando desde abajo No, no, no Con las armas de distancia Se le puede pegar desde abajo Claro, pero yo no tengo un arma de distancia Sí Ataca de un... Ah, mira Pero hay que atacar para que ataque Me gusta tu frase Solo hay que atacar Joder, se ha levantado Soy un filósofo Eh, Globo a mí Grimban Globo Ya Did it work? I'm spamming No, no, no No, no No, no No, no Pero que está pasando No han venenado algo ¿Por qué me estoy matando yo sola? Claro, estoy haciendo un ataque Bueno, es por bien Pero se va a morir otra vez así Venga, rayo Sí, porque van a estar un rayito así por ahí Ah, no Eso es lo de... Confusión No, ese es el golpe aéreo El que de verdad hacía pupa Mmm, bueno, tampoco estoy tonta Es el relámpago el que hace más ganas El relámpago es que nos pega a todos Pues entonces lo mismo es que nos da demasiado distancia Oh, oh Igual con... ¿Y cómo? ¿Cómo? Teniendo en cuenta que se ha referido a Undinia y a Gea Que son dos mitologías mezcladas Pero... Bueno, este pollo puede ser Zeus No, no Lo que estoy pensando es ¿Cómo nombrarías al elemento eléctrico? Al elemento fuego lo llamas Xigini Xispis Raigin Raigini Raigini Cierto Que no me acordaba, tío Que no me acordaba, tío Lo siento Joder, es que todo el que ha jugado al Golden Sun Tiene que conocerlos de Jin Y los de Jin Tienen los hombres de los elementos De una manera muy específica No, tío Pues podemos ir luego Let's check it No Es que desde ahí... Vale, está... Ahora, ahora, ahora Trim de golpe aéreo Mal... Mira Es que ese es el problema Siempre es uno de la crítica ¿En serio? Sí No, eh... Está abajo, eh Parece que está arriba, pero... Eso sí que es un engaño, eh No, no, es que no se te había acabado el efecto Te he desaparecido al recibir el golpe aéreo Bueno, al menos no es como estos juegos de Play 1 O entonces en Day 4 Que es una imagen Pero tenderizado el combo Sí Qué fantástico era eso Ya ves No... Perdón, no tomaré No está el chico, tío No, no tomaré ¿Cómo te cagas eso, eh? No he hecho nada F*** build ¡Muy! Pollo 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 No, sorry No, sorry No, sorry No, sorry No, sorry No, sorry ¿Cómo estás apagado? Lo habéis emocionado, te has reventado tío ¿Pero cómo podemos ser tan buenos? Por favor, es que la skip nos regosa ¿Te compras algo? Alguien quiere lo de un euro, ¿no? ¿Qué quieres que coja? Alguien quiere mi... Alguien quiere mi... Alguien quiere mi... Alguien quiere mi... Es que es la partida... Es que la verdad es que aquí... Es que esta es mi partida ya... Un orden para el boomerang... Chakram mejorado... Sí, ahora... ¿Popoya subió al nivel 16? Aquí sí que mola que subo, yo también he subido... Y yo no... Estoy estro... El Apurim... ¿Qué es esto? Ah, sí, es como el templo de... ¿Y por qué se llamaba ahí? Por la rabia que tuviera... Es que si vienes de Ceres... Si la vieses en las tonterías... Te acaban de pillar... Pero en plan a la bestia... Hostia, un viejo... Hostia, voces... No, por favor... A ver... ¿Quién pone la voz de viejo? Cotini ya ha empezado... ¡Tenemos a Cotini! ¡Bien! Popoye, ¿quién era Popoye? Pues yo no... Que soy Popoye... ¿Quién no es Popoye? ¿Quién era Popoye? Abuelo... Abuelo... Porque dice abuelo es que lo conoces... Y lo conoces porque es de aquí... Si es de aquí es ella que es de aquí... O sea, Popoye se le da... Popoye es un hombre... ¿Qué es? ¡Está grabado que te lo hemos dicho! ¡Feliz Rodríguez de la Fuente! Suficiente... Suficiente por hoy... No, Sara, no es un hombre... No le hemos dicho a Peña Especes que es un duende... ¿Y por qué pone pequeño? ¿Será pequeña? ¿Que es un hombre? ¡No! ¿Que es...? ¿Pero cómo va a ser un hombre? ¡Es un duende, coño! ¡Tiene el pelo largo! ¿Y? ¡Y precioso! ¡Pues es un duende! ¡No! ¡No! ¡It's a trap! ¡No, it's a trap! ¿No lo has visto nunca con el pelo largo, verdad? No... Vale... Tampoco has visto a Eric, ¿no? No lo supero, tío... Popoye... No, pues no... Popoye... A ver si lo has visto con el pelo largo... ¡Abuelo! No... Es que Popoye es un tío normal... Alguien tiene que poner voz normal... ¡Joder! 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 Oye, muchas gracias, eh! ¿Por? Me has insultado... ¡Pero si has dicho... ¡Has hecho abuelo! ¡Esa voz es normal! ¡Ay! ¡Ay! Si yo conociese una persona con esa voz no podría vivir con ella porque me rirían ya todo el día... ¡Exacto! No podría... Sería muy duro... Vale... Muy bueno... La crueldad... Qué placentera es... Yo creo que la última vez le hizo a Javi con voz normal... Javi, di abuelo... Abuelo... Pero alto... Tal cual... En plan... Abuelo, plan para el pueblo... ¡Abuelo! Eso... Pero con voz normal... Abuelo... Me parece... Genial... Abuelo... ¿Quién hace abuelo? Yo... Esa voz es de... ¿Eres tú, pequeño? No soy yo el que manda... Buenas... 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 Sígueme, señor Javi... Javi... Te toca ver... Lo siento... Pompollo... Eres Pompollo, ¿vale? Abuelo... Es que no me ves... Se ha generado una nueva leyenda... Ahora que a ver que Javi iba a ser... ¡Abuelo! Las tropas del imperio rompieron el sello del viento... Qué bien, te quedan los de que abuelo, tío... Un gran destello de luz provocado por la energía liberada me dejó ciego... Y los demás... No lo vi... Púreme es una chica, ¿no? Tú... Hablas ahora... Pero conmigo es normal... Sí... ¡Hombre! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Eso es terrible! ¡No! 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 Lo de las voces no me fuera porque has vendido publicidad engañosa... Que sí, que me... Ve el siguiente vídeo que se subió... Que ahí hablamos y pongo la voz argentina... ¡Oh, Dios! Y de Ana... ¡Oh, Ana! Luego el bullying... Sí... Es posible... No hay de qué preocuparse... ¡Abuelo! ¡Lo lamento, Popoye! Los duendes somos parte del maná... Esa bestia jamás hubiera podido vencernos... Pero los humanos... ¿Por qué maná, tío? Están rompiendo los sellos y liberando monstruos que agotan nuestro sustento... El maná... Esto es culpa de Randy... Su puta espada... ¡Abuelo! Voy a poner fin a esto... De inmediato... Estoy... ¡La frase entera, burpa! ¡Abuelo! Voy a poner esto... ¡Pone la segunda parte, ya! Vale... Estos dos amigos... ¡Me ayudarán! Es como si vinieramos del pueblo... Es como si vinieramos del pueblo... Iría con vosotros si pudiese ver algo... Pero así es imposible... Espero que al menos Jin, el elemental del viento, os sea de ayuda... Jin se llama al viento... Jin... Me parece bien... Es un genio... Sí, sí... Es de voz monstruito... Es que no es tan... Es voz de Ana... Sí, es verdad... Es voz de Ana... ¿Qué voz me pega? No sé... Al viento... Hombre, teniendo en cuenta que es un... Es un... Es un... Es que le voy a llamar de Jin, pero... De todo... Gracias al Golden Saga... ¡Me he llamado, maestro! A partir de ahora, Jin... Estos jóvenes serán tus maestros... ¿Cómo ves hoy, maestro? Vamos a ver qué hace el orto de esto... ¡Está triste! Usad análisis para saber qué tipo de magia actúa sobre cada tipo de orden... Eso es nuevo... Por fin... Usad la magia de Jin en el... En la orbe del bosque para abrir los pasos a través de él hacia Matango... En la orbe... En la orbe... En la orbe... Por eso me he liado... Se dice que un dragón blanco habita en una cueva del norte de Matango... Quizás el dragón blanco os sea de ayuda en vuestra lucha... Así que marchaos y no os preocupéis por mí... ¡Abuelo! Seguro que todos volverán pronto... Pon... ¡Vos de triste, cabrillo! Volved a verme si necesitéis que cure vuestras heridas... Pues ya estás curando... Curaré vuestras heridas... ¿Queréis guardar vuestra partida? ¡Sí! ¡Sí! ¡Agué listo! ¡Para ahí! ¡La primera! ¡No, no! ¡Papoye no está triste! ¡Está contento! ¡Están todos al mismo nivel! ¡No! 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 ¡Ten mucho cuidado! ¡Los tenemos muy poco releverados! ¡Hemos estado jugando mucho para las curas! ¿Queréis guardar vuestra partida? ¡Sí! ¡Sí! Supongo que... ¡Vamos a ver una cosa! Stop, stop, stop! Wait, ace, cor... Pre, ace... A ver, de Jhin... O sea, Jhin... Sable, trueno... Sable, trueno... Análisis... ¡Globo! ¡Eh! ¡Tenemos globo! ¿Qué es un lobo? Lo que tenemos... Y el análisis... Un PM... Se ve que esta olvida la vamos a spamear... ¿Cuál es? ¿Pero afecta solo a los orbes o...? Me imaginaba afecta a los enemigos para ver su debilidad... Sara, mira a ver qué magias te ha dado... El de Jhin, porfa, plis... Joder, lo voy a llamar así toda la part... ¡Torpo! Es que lo tengo muy claro... Hacete... En lo que lo miras... Me voy a poder ingerir el idioma... Yo hablar bien... Golpe... ¡Oh! Y el ápago... Y silencio... Y... sí... Silencio... Está útil... Sí, para los que han dicho que te da por culito y tal... En plan... Los chuchos... No te da por culo, te da por culito... Me ha gustado mucho... Soy Ivan... Ay, Dios mío... Qué duro esto... No me gusta que combinen electricidad y viento dentro de viento... La verdad, eso tampoco tiene mucho sentido, pero... He visto que... Hace de buff... Las otras magias... Las de... Las de curación hacen buffos... Y las de ataque hacen de buffos... Las raras estas... Vale, y ahora hay que... Ya sé dónde hay que ir... Ya sé dónde hay que ir... Mejoramos primero Lord... Ahí está... ¡Uh! Se lo ha quedado pillado... Ah... Se lo ha quedado pillado... Cuando eres muy vago para caminar y nadie se ha dado cuenta de que te has quitado el control del personaje... Eso es muy triste... Lo hago muy triste... No tengo la diferencia entre el CPU y tú... Sería mal abrense... ¡Ey!